Ahora los morelenses podrán disfrutar de manera gratuita de obras artísticas nacionales e internacionales en el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Foto tomada de web, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan. Soriano, MMAC, abre sus puertas al público este viernes 8 de junio con la misión de contribuir al conocimiento a través de la preservación, investigación y exhibición de obras nacionales e internacionales. Al respecto Cristina Faesler, secretaria de Cultura en la entidad celebró la apertura de este espacio del siglo XXI, un lugar de encuentro, y de diálogo. Dijo que se ha diseñado un programa de exposiciones temporales a través de lecturas originales e inéditas con el objetivo de acercar a la gente a distintos lenguajes artísticos. Por su parte Alejandra de la Paz, directora del MMAC, consideró que este espacio es una idea de construcción abierta para las comunidades que busca convertirse en plataforma de ciudadanía y comunidad que permita generar un diálogo. El MMAC cuenta con tres espacios para exposiciones temporales, una biblioteca especializada en arte moderno y contemporáneo, un foro abierto e instalaciones para un dinámico programa público de talleres, conciertos, conciertos, conferencias, visitas guiadas, ciclos de cine, entre otros, convirtiéndolo en un espacio que enriquece de forma singular la vida cultural de Cuernavaca y De Morelos, estos son los mensajes de apoyo para Guatemala de algunos famosos el arquitecto responsable del museo, Javier Sánchez opinó que el museo es un espacio con flexibilidad y dinamismo, con gran generosidad de altura, con luz natural, que buscó siempre que la obra misma estuviera construida desde un punto de vista estructural. A partir de este viernes se podrá visitar en la Galería Central, comenzar siempre, una aproximación a la colección Juan Soriano, la primera exposición sobre el acervo artístico que resguarda el museo, con la cual Se explora el universo creativo del artista, así como los vínculos intelectuales que estableció por casi 60 años con escritores y creativos como Alfonso Reyes, Lola Álvarez Bravo, Octavio Paz y María Zambrano. La muestra incluye pintura, escultura y obra sobre papel, así como cartas íntimas, fotografías, bocetos y material inédito del archivo del MMAC Juan Soriano. Esta exposición ha sido curada por Patrick Charpenel, director del Museo del Barrio, y Mauricio Maillé, director Artes Visuales, Fundación Televisa. Estará abierta, estará abierta hasta el 21 de octubre, en el cubo se podrá visitar hasta el 2 de septiembre, la primera exposición individual del artista Gustavo Pérez Monzón, Tramas, curada por Elsa Vega, del Museo Nacional Cuba, y René Francisco Rodríguez Premio Nacional Cubano en Bellas Artes. Las 50 obras que conforman la muestra fueron adquiridas por la Fundación Ella Fontanals Cisneros, CFO, en el año 2015, representan una de las etapas más productivas de Pérez Monzón en su país de origen, entre 1979 y 1983. Para la exposición del MMAC Juan Soriano, el artista realizará la versión más ambiciosa hasta la fecha de su trabajo emblemático Vilos 1981 a 2015, una imponente y minuciosa instalación de hilos y rocas suspendidas en el espacio. El público también podrá adentrarse en el proyecto Correspondencias, un ejercicio curatorial continuo en torno a personajes, sucesos e historias de Cuernavaca y sus alrededores. Para su primera edición cuenta con la participación de artistas, arquitectos, escritores y especialistas residentes en esta ciudad que colaboran con fotografías del paisaje urbano del siglo XX. La colección de imágenes titulada Atlas de la ciudad se configura como una cartografía colectiva en constante expansión que busca ofrecer nuevas lecturas sobre la eterna primavera. Acompañando el programa de exposiciones se llevará a cabo el coloquio Imaginar el Museo, con la participación de más de 20 especialistas, curadores y arquitectos quienes dialogarán sobre las experiencias, prácticas y desafíos de los museos. Antes de viajar al mundial debes asegurarte de tener estas vacunas el fin de semana el MMAC Juan Soriano estará de fiesta con conciertos gratuitos de Gallo Lobo, ella. El cierre de actividades culmina con al MMAC en familia, programa que será recurrente cada primer domingo de mes ofreciendo talleres, actividades y recorridos por las exposiciones y jardín escultórico. En esta ocasión se presentará la obra de teatro Los Pájaros y Soriano de la compañía Gente Teatro de Títeres y Actores, dirigida por Cecilia Andrés. La puesta en escena está basada en la obra escultórica del artista Juan Soriano y su interés en escena, la danza y la poesía. La narración es un diálogo entre los animales que lo inspiraron a lo largo de su vida, junto con textos de autores como Carlos Fuentes y Julio Cortázar. El museo estará abierto de 10 a 6 horas de miércoles a lunes. La entrada general es de 45 pesos, menores de 12 años, residentes del estado, estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente, así como los domingos la entrada es gratuita. LMMAC Southeast Encuentra N. Dr. Guillermo Gondarras, N. Call. Amatitlin, Cuernavaca, Morelos, CP62410.antima Música Música